este suscriptor ha dejado una pregunta abierta para todo mi público que me sigue los odiadores y los que me quieren entonces vamos a responderle con la sinceridad sean honestas no honestas y honestos este señor dice en su comentario que se los voy a leer él nos dice si la etnia horas fuera opcional estoy 100% seguro que las personas desearían ser de la raza blanca entonces yo te voy a dar mi opinión si yo desearía ser blanca sí o no hasta ahorita no he visto que ser blanca tenga algún beneficio sí porque he visto tanto como he visto negros ignorantes visto blancos ignorantes blancos mediocres blancos que no de verdad no tienen una buena vida entonces yo pienso que a muchos blancos su color no les favorecen nada así es lo tienen de por gusto de adorno así que yo creo que siendo negra he logrado alcanzar todo lo que he querido hecho todo lo que me ha dado la gana gracias a dios estoy bien posesionada en esta sociedad y en el mundo así que la verdad creo que yo elegiría ser negra así tener este cuerpazo ser así como soy alta y todo y tener así exactamente como soy le agradezco a dios por haberme mandado negra una mujer negra no sé ustedes las demás personas les dejo aquí abiertas las preguntas para que le contesten al amigo si ustedes desearían ser blancos mhm mhm